Aprobado por 302 votos, el dictamen de la sección instructora, procedimiento de declaración de procedencia en el expediente C-64-DP-02-2021, solicitado por la Fiscalía General de la República en contra del Gobernador del Estado de Tamaulipas. La Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, hace la siguiente declaratoria. Primero, ha lugar a proceder en contra del Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Segundo, comuníquese la presente resolución al Congreso del Estado de Tamaulipas para los efectos dispuestos por el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero, notifíquese en términos de la normatividad aplicable el sentido de la presente resolución. Esta presidencia autoriza a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Cámara para que realice las notificaciones correspondientes.